Dar consejo es muy difícil, pero sí lo que puede indicar es que se sea constante, se sea perseverante, se quiera aprender, se estudie. La educación es la base del progreso de un pueblo. Si bien a muchos chicos no les gusta el estudio, lo que quiero es que el que encuentre una vocación que la quiera desarrollar, que la información de los primeros años es la que le va dando la personalidad, le va dando la formación y el carácter a todo individuo. He luchado muchos años por tener revistas educativas y dar información general y cultura para el que quisiera pueda desarrollarse. Yo abogo por la cultura, por la información, por la capacitación y porque la perseverancia y que todo lo fácil, no es perdurable. El sacrificio y la voluntad son los que vencen montañas y los que hacen el progreso.